La noche se presta pa' hacer tantas cosas Con ese vestido corto te ves hermosa Pero te imagino si ropa La estás perdiendo el control Echándole la culpa a las copas Viendo salir el sol Por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, sé que no te olvidas Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Páramelo sin testigos Tenemos toda la noche pa' irnos rumbear Baby dime qué puede pasar Si ya estamos solos hay que aprovechar Te gusta atentar, tú me quiero pegar a ti Solo dime que sí Y después del party tú y yo nos jugamos No me digas que no Si los dos sabemos muy bien a lo que vamos Déjame que te beses lento Déjame que te beses lento No quiero quédame con la cara Aprovechemos el momento Hasta mañana Y por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, sé que no te pido nada más Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Para amarnos sin testigos Si tú quieres teme y yo quiero de ti No dejemos pasar la oportunidad Si tú quieres teme y yo quiero de ti Sé que tú quieres matar la curiosidad Así que pégate que la noche apenas empieza Baby yo te noto otra vez Tú estás buscando que te ve Tú me vuelves loco con lo rica que te ve sin duda Quiero contigo una aventura Me encantaría verte en duda Y sin pensarlo Es que tú estés tan dura Déjame que te beses lento No quiero quédame con la cara Aprovechemos el momento Hasta mañana Y por favor, quédate No te pido nada más Esta noche, sé que no lo olvidarás Quédate conmigo Yo quiero amanecer contigo Quédate conmigo Para amarnos sin testigos Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti Quédate conmigo Si tú quieres de mí Y yo quiero de ti No dejemos pasar Quédate conmigo Si, 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 si Gracias por ver el video.